Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidas al canal. Bueno, hoy os traigo un maquillaje natural, es el que llevo ahora mismo. Como veis, parece que no vaya maquillada, pero ahora cuando veáis el vídeo al principio, cuando empiezo a maquillarme, que no llevo nada, veréis como si se nota la diferencia. Hay dos tipos de maquillajes naturales. El maquillaje de día, en el que se utilizan cremas más suaves, de texturas más líquidas, con menos cobertura, colores mate y otros cosméticos para que vayamos más ligeras, maquillajes más ligeros. Por otro lado tenemos el maquillaje natural, pero más elaborado, en el que sí que utilizamos más correctores, otro tipo de texturas, pero queremos dar la apariencia de un maquillaje natural. Yo he hecho un maquillaje más elaborado, en el que sí que utilizo estas cosas que os acabo de decir, pero a la hora de ir narrándolo os explicaré, por si quisierais hacer el otro tipo de maquillaje, qué tipos de cosméticos podríais utilizar. Si os apetece ver cómo se hace, quedaros a verlo, os dejo con el vídeo. Vamos a comenzar aplicando el primer, yo voy a utilizar este que es el infalible de L'Oreal. En el caso de que fuera un maquillaje de día, este paso lo podríamos omitir. Después voy a aplicar un primer para los labios, para que cuando pongamos el labial estos no estén cuarteados y se quede la base lisa. Voy a hacer las correcciones directamente con el maquillaje. Entonces, como este maquillaje de Stylouder me queda oscuro y el otro que tengo me queda claro, voy a poner en las zonas en las que quiero dar profundidad el maquillaje oscuro y después con este otro voy a aplicar en las zonas claras. En lugar de hacerlo con pan estigo, con un corrector directamente con el maquillaje y luego lo fundo para que quede más natural. En el caso de que fuera un maquillaje de día utilizaríamos una base fluida. Después voy a aplicar el corrector para las ojeras. Y lo difumino también con la esponjita. Luego pasamos a hacernos las cejas. En el caso de maquillaje de día este paso también lo podríamos omitir. El corrector para las ojeras sí que lo podemos poner en crema. Luego aplico el iluminador de la ceja y lo voy a difuminar con un pincel plano. Y para sellar todo esto, cuando hayamos aplicado todos los productos en crema, pondríamos los polvos. En el caso del maquillaje de día se puede utilizar perfectamente también. Vamos a aplicar una prebase para ojos. Voy a utilizar esta de Essence. Y con un pincel plano sintético vamos a difuminarlo bien. Y comenzamos con la sombra de transición que voy a utilizar este tono teja. Aunque con la luz de la cámara parece un poco más claro. Y después, con un pincel más cortito para marcar, voy a utilizar este tono marrón. Aquí simplemente lo que quiero crear es una sombra. No que parezca que el ojo esté maquillado, sino que quede una sombra natural, como si fuera la propia del ojo. Luego, una vez extendido, simplemente el arco no lo llevo al vértice ni marco la banana. Y lo difumino con un pincel de difuminar. Y después vamos a poner este tono visón en todo el párpado móvil para dar un poquito de luz. Esto se podría hacer igualmente en un maquillaje de día, ya que como veis parece que no esté maquillado el ojo. Y con este tono blanco vamos a iluminar debajo de la ceja. Y el delineado lo voy a hacer con sombra negra para que no quede muy marcado, bien pegado a la línea de las pestañas. Para enmarcar la mirada, pero que parezca que no llevamos el delineado hecho. Voy a hacer una ligera sombra en el rabillo sin marcarla excesivamente. Y después con el mismo marrón que he utilizado para crear la sombra de arriba, voy a marcar las pestañas inferiores. Para también crear una sombra y dejar el ojo más dibujado. Con este lápiz de Borjuis voy a marcar la línea de agua superior. Y la línea de agua inferior la vamos a hacer en rosa para dar luz a la mirada. Y en lugar de utilizar pestaña postiza voy a utilizar estas pestañas que van en grupitos de tres o cuatro pelitos. Y la voy a poner en el extremo externo del ojo para alargarlas un poco. Después me rizo las pestañas y aplicamos la máscara de pestañas. En caso de un maquillaje de día podríamos utilizar una máscara de pestañas marrón o transparente. Y voy a utilizar este bronceador para contornear un poco la zona de debajo de los pómulos. Lo del contorno en un maquillaje de día también podríamos no hacerlo. Y por último el iluminador en la punta de la nariz, en el arco de cupido y en la zona del pómulo. Y en el maquillaje de día el iluminador tampoco se pondría. Después voy a utilizar este perfilador y este labial en un tono nude. Y este sería el resultado final. Bueno pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Y yo sin más me despido, hasta el próximo domingo con un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!